Nos encontramos aquí en la ciudad de Guadalajara, donde tuvimos la dicha y la felicidad de quedarnos en este bello lugar. Gracias a mi amigo Felipe Ochoa, de Innovaciones Ochoa. Quedamos en esta casita, mis respetos, tuvimos cancha de fútbol, donde ayer nos pusimos a chilotear. Este niño tuvo la culpa que me pegara un tirón ayer, que me pegara el tirón en la pierna. Ustedes le mataron. Y mire gente, muy bonito el lugar. ¿Lo metí? Y mire, ¿qué más te puede pedir a la vida? Aunque me llamó la atención, bueno, en la casa, mis respetos por dentro, ni se diga. Y lo que no podía faltar, la imagen de Nuestra Virgen de Guadalupe. Muy bonito el lugar. Nos la pasamos muy bien, muy cómodos. Durmimos a gusto. Entonces cuando se gana, se aprovecha. Y cuando no, no pasa nada. El Guapobusa es el hotel que tenemos. Ahorita vamos por el camión. ¿Dónde lo dejaste, Guapo? Ahí está en Innovación Ochoa. Ahí está guardado. Vamos por él y seguirle para adelante. Primeramente Dios. Quedarle para adelante. Te van a sacar la camioneta. Ana, mi amigo Isaac. Ya no sueña el Isaac. No, el Isaac dice que se ha desvelado, pero ha valido la pena. Es el... Precioso lugar. Y ahí vamos. Ahí vamos, tendidos por el camión. Está sacando la maleta. Sin tele. Ahí está el niño que anda desvelado. Todo para atender a este alfadoso el guapo. ¿Ahí sabes? Nada, nada, eso. Ahí está. Venga, nos juega. Vámonos por el camión. Está continuando. Pues aquí estamos laburando ahora en el mostrador. Nos tocó chambiar. Aquí en Innovación Ochoa. Donde lo que busques. Aquí estoy para atenderte. Aquí ya no. En Guapo Rosas. Ahora vamos a quitar la chamba a estos chavalos. Vamos a pararnos clientes para atendernos. Ya vincó para Alfredo, ya lo vamos a vacaciones. Ya me voy a cambiar, ya el camión. Yo voy a manejar también. Es un puro de 3 dezembro. Eh. Él va a ser el nuevo operador del camión. 210. ¿Por el portero? El portero. El portero que ayer no jugó. Y porque no jugó el portero ganaron. ¿Qué más? ¿Cómo está jugando? Porque no jugó ganaron. Porque no jugó ganaron. Aquí estamos y ya casi nos vamos. Vamos para Alfredo, el último día que chambiar se va a llevar el camión. Desde mañana va a estar Guapo Rosas aquí atendiendo a la gente. Que vaya a volver a manejar el camión. ¿De 8 a.m. a 6 p.m.? ¿Cuál es el horario? De 9 a.m. De 9 a.m. De 9 a.m. ¿Cuándo mañana? Sábado. Mañana es 9 a.m. Ah. Ah. Mañana es sábado de 9 a.m. La tarde. Nada más lo vamos a atender. Así que. Los que gusten accesorios, chavalos. Colegas. Háblenme y aquí lo vamos a atender. Lo que busquen hay. Y lo que no hay. ¿Lo conseguimos, no, Alfredo? Porque llegó así nada más. Aquí venimos saliendo de Guadalajara. Nos van guiando. Pero. No alcancé a dar vuelta. Pero. Ahí está. ¡Vámonos! Sí. Y ya vamos atendidos a Morelia. Primeramente a Dios. Y sumando amigos. A Tandorguía. Allá va el Alexis. Bueno. Vamos a hacer que no se nos peguen lo que fue Alexis. Bueno. Vamos gente. Este pido a Morelia. Primeramente a Dios. Está saliendo de Guadalajara. Podríamos un poquito más. Aquí venimos ya. Saliendo. Pidiéndonos de Guadalajara. ¿Dónde estinos hay? Morelia. ¿Ah? Morelia. ¿A dónde no quieres ir? ¿Eh? Ah, sí. Sí, quiere decir. Mira. Aquí de la autopista. En México, Morelia. Ahí vamos chimpaneados. Ahí, bueno. Encontramos con nuestros amigos. Allí, hermanos del Club Morelia. Bueno. Aquí vamos llegando a Morelia. A la ciudad de Morelia. Gracias a Dios ya estamos aquí. Para cumplir la misión que tenemos. Ahorita estamos esperando. A mi amigo Condor. Mi compa novato. Que vienen por nosotros. A llevarnos. Nos vamos a comer antes que nada, ¿no? Y a ver dónde nos vamos a esperar. Para convivir con la gente. Sí. O estamos a continuar antes que llegue. Aquí vamos a mi compa Chabelo. De Morelia, Michoacán. Mi compa, con todo el que se ofrece. Sí, ahí anda escondido. No, no, no. Estarían las cámaras. ¿Qué te preocupes de hacer la guía? La guía aquí con ustedes. Sí, a Morelia. Sí, a los compañeros. Ahí estamos. ¿Viste a su casa o con usted? Vamos llegando y ya tenemos ahí. Vamos llegando. La gente quiere escuchar la música. ¿Quiere escuchar la música? Ya está. Bueno, pues ahorita vamos a continuar. A ver para dónde vamos a ir. ¿Quién sabe algo? No, sí. Ahorita vamos a... Ahorita planeamos el... Tú. Pues seguimos conviviendo con la gente de Morelia. Saludos para el Guapo Rosas. El DJ. De Morelia, Michoacán. El DJ número uno de Morelia. A huevo. Mándenos un saludo al DJ número uno de Culiacán. A saludos al DJ. Al compa Sabas. Y el compa. Somos los número uno. El compa Lenny. Y el compa Lenny aquí con el Guapo Rosas. Con pura celebridad, compa. A poco, hijo de... A poco, hijo de... A poco, hijo de... Hey, súbalo. 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 ¿Ya lo subiste? Acaba de subir. Va subiendo. Va a estar. Vamos. Conviviendo con la gente de Morelia. Chulado. Acaba ahí para el lateral. Qué guapo bus. Buena gente contenta y feliz como una lombriz. Puro Morelia, Michoelán. Vale. Son los camioncitos. Mira. Los camioncitos de aquí de Morelia. Hey. 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 Hola. Yo estoy continuando a batar con Pochabelo. Aquí nos encontramos el día. Ahorita esta tarde. Afuera. De mansión Sobis. Entonces. Estamos a mostrar ahorita bien. Y tú tengo la dicha y la fortuna. Mi compa novato. Y estoy con mi amigo La Venada. ¿No era un lado? De revolución. De revolución social. ¿Sí o no? Sí. Saludos a quién. A mi compa La Venada. Ahí en la revolución social. Venada. No veniste. Aquí está tu hermano. En la lista feo, lo desgraciado. ¿Verdad? No nos perdió nada. No, no. Y es una cosa muy importante, doña. No se opera la vista. No, sí. Se opera la vista ahorita. Ahorita vimos el divorcio. Y aquí, ya ves que el Venacro estaba soltero. No tiene hijos. Pero aquí ya. Ya tiene. Ni este. Está igualito. Mira, un cualito. Nada más que. Ya se ha citado la Venada de encima. Nada más que flaquín. Ahí está gente aquí conviviendo con la gente de Mulelia. No se den todo, no lo quiere como si sea su hijo. No, sí, sí. Ahí está el papá. Ahí está. Como dice la canción, el negrito se le negra. Y le perdida, le puso igual. Porque ya si no es hijo de su tocayo. Sí, va. Le puso igual. Le puso el Fernando. Se llama Luis Fernando. ¿Como el papá? No, yo soy con la iglesia. No, pero como el papá. El papá. Sí. Es que nada, no sea así. Nada, me gusten. ¿Qué es? Pero ya, yo sí. Igual, bueno. ¿No te dicen? ¿Nos está su novia? No sé si tenga novia. No, no, no. No, no, puede ser novio. Por algo. Todo peso. Por algo no ha dicho nada. Por algo no viene, no le ha ansiado. Ya sabe que está aquí. No, ya voy a salir. No, ya voy a decir. ¿A quién? ¿Qué es? 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 esta gente, me mando más amigos de la ciudad de Modelia, casi ya estamos en Tijuana y es la misma, es el mismo conmigo con todo el mundo aquí estamos a la hora ya llegamos un video contigo, ahí lo guardamos tengo un millón ochocientos setenta y cinco mil mensajes del señor todos los días agradeciendo lo bonito que se la pasa un sueño más para mi familia y para mí pues gente, tenemos la dicha y la fortuna, ahora sí estamos en la casa de Marcos y afuera del hotel gracias a Dios, nos da la segunda oportunidad de estar aquí en Modelia afuera del hotel, más tarde vamos a pasar, nos van a dejar pasar pero como a lo mejor no va a haber buenas tomas porque es de noche hay que aprovechar ahí está está chulada aquí, aquí fue donde me tocó la mano aquí en este lugar tuvimos la dicha y la fortuna el señor vino y los saludo aquí, gracias a Dios bendito mi Dios fue ese gran favor que me hizo y ahí está, mostrándole nomás ahorita el ocho el ocho ya, ya aquí tenemos la dicha y la fortuna de ir entrando al hotel de Mansión Solís ¿cuánta es la sección? la sección ok pásale, pásale ¿dónde está, guapo? mira un pocidito aquí nos sentimos en Mansión Solís en Modelia, Michoacán una preciosidad el hotel, la verdad ¿qué vean? la sección ahorita bien por nosotros para darnos una vuelta por el hotel sí tuvimos la dicha y la fortuna que nos dejaron pasar nada más qué preciosidad tenemos la dicha y la fortuna Mansión Solís ¿cumpliendo sueño, pa? ¿querías conocerlo? sí y este es el más emocionado ahora sí, hijo, ¿contento? no, no, falta conocerlo más falta más aquí estamos en la sala de recepción ¿qué va a pasar? nos van a dar un tour nos van a dar un tour pero vemos todos está, gente es el 83 con un chalet con pantalón de lentecuelas rosa con platos usado por Mansión Solís durante las presentaciones con los Dukis en la gira del álbum y fantasía en el año 2000 y 83 y este es para la venta sí, este es para la venta los premios y este los premios desde el marzo y este desde el final y este y yo no quiero desde el 84 con permiso ahí están todos los premios parte bien ¿los seguimos? ¿ustedes buenos? este es este uno que recuerdo a usted que se le regaló un pan que es colombiano viene allá en Colombia y este es artesano este él se tomó el tiempo de regalarle esta virgen de Guadalupe está hecha mano son puras bonitas y tuvo que insertar cada una una por una para formar lo que es la la figura de la virgen de Guadalupe y sabe que es un débuto sí, sí en honor a eso lo puso una exhibición aquí también porque muchos hizo muy viral esta este es el primer también está en exhibición para seguimos ya seguimos a ver es el área de este ya lo hacía mucha gente ya conoce tenemos un horario para empezar para los huestes de 8 de la mañana a 8 de la noche la temperatura está muy agradable está a 22 grados centígrados y al lado tenemos un yaquite que tiene está a 32 grados centígrados y cuenta con un hidromataje tenemos camastros de este lado que se pueden tomar a veces el servicio de pulva de 10 de la mañana a 10 de la tarde esta está un poquito oscuro pero es difícil pero es difícil que se acabe nos gusta que pasemos al área de bar ya lo conocen o que no no lo conocen no tenemos los chalitos pero se conocen ahí la de la que aquí y ¿qué? 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 corta ¿qué? ¿Estás emocionado? Tenías muchas ganas de conocerlo. ¿Desde dónde? De Culiacán. ¿De Culiacán? Le dije vamos a ir, vamos a pedir la actualización. Pero viene en el autobús de allá. ¿Cómo creen? Es una homenaje a Marcos. En el mundo pobre hay uno, pero ahí está. Sí, sí, trae muy buen sonido. Se escucha desde allá muy bien. Sí se escucha. Esto les trae a Levara, aquí hay más ambiente. Y ya esto nos da acceso al estacionamiento con la parte de afuera. Ahí está con doble gimnasio. ¿Está uno? Ahí está el otro. ¿Qué más le puede pedir a los que...? No, perfecto. Ojalá nos van a traer mucha gente de allá de aquí. No, sinceramente le vamos a ver que... A la próxima aquí no vamos a pegar si los quieren. Bueno gente, aquí le vamos a presumir. Los intermitentes. ¿No? El otro, el otro, el otro. Carlos está bien bonito. Aquí finalizamos el video, aquí en la ciudad de Morelia. Le tuvimos la dicha y la fortuna de viajar a la mansión Solís. Muchísimas gracias. Y... Quiero mandar un saludo hasta Houston, Texas. José García Viejo. Muchísimas gracias por el paro. Gracias John que el cuñado, por el patrocinio. Estamos a la orden. Y en especial... A Felipe. A Felipe Ochoa por todas esas atenciones. Muchas gracias. Fueron dos días, tres días que te pasamos ahí. Que todo el tiempo nos has dado las finas atenciones. Muchísimas gracias. A Alfredito. A Felipe, a Alfredito. Al mejor jugador que tiene Ochoa. A Manuel. Al mejor jugador. Y a todo el equipo de Felipe Ochoa, de Innovación Ochoa. Un abrazo. Un abrazo.